A mí el tema de las licuadoras me gustaría profundizar. ¿Las licuadoras? El licuado se hace más abajo que arriba. Y siempre quedan partículas de banana grandes flotando. Es un tema que, no sé, algún día a lo mejor alguien hace un monólogo. Yo ese día voy a aplaudir como loco, el día que yo esté en un teatro. Y alguien profundice, resuelva, eche luz. Sobre esta cuestión del grumo de banana en el licuado. Yo ese día se tiene que... Como más agüita abajo y más grumo arriba. Exacto. Yo tengo una aluna choburtera. Igual que hielo, hay gente que teme meterle a hielo porque eso se desafina. ¡Mentera! Yo tengo un problema con... No temas, no temas, peto. Dale más a hielo que hielo... Yo rompo. Yo le mando hielo, le mando... Y empieza a saltar que si no ponés la tapa te pega. El ruido es tremendo, pero te asusta el ruido. Es moladora. Ahora, ojo, el licuador de banana hay que tomarlo casi inmediatamente porque descompone al rato. Es como el lecho caliente. ¿Cómo qué? El lechón caliente. ¿Te mata? Con cerveza fría. El lechón caliente con cerveza fría. Es como la sandía con vino, Alejandro. ¿La sandía con vino? Sandía... Los mitos gastronómicos. Por ejemplo, el tema que me gustaría un día escribir. Es el tema. Tirarse a las piletas después de comer. Es verdad que ciertas bebidas te dejan ciego, que algunos cigarrillos provocan impotencia. Todos esos mitos. Tienes razón lo que dice Diego Reinhold. El bañarse, ¿viste qué te dicen? ¿Te da calambre? Las chicas con el asunto. Con el asunto se bañan o no se bañan. Un asunto. Ah, bueno, bueno. Acaba de tirar la palabra que hacía 15 años que no escuchaba. Asunto. Las chicas con el asunto. ¿Qué te dicen en bañarse o no las chicas con el asunto? Esto es científico. El contacto de la mujer con el agua le corta el asunto. La mayonesa. La mujer embarazada batiendo una mayonesa. ¿La corta? ¿Se corta? Se corta. ¿Se corta? Se corta.